Les aseguran que el decreto que autoriza el desmonte y permite las quemas es el principal factor para el incendio forestal en la Chiquitania de Santa Cruz. En el más tildan de irresponsables y temerarias las afirmaciones, asegurando que no cuentan con las ideas. Le pido al país que reaccione en estos momentos, está quemando nuestra tierra, nuestra naturaleza, nuestra flora, nuestra fauna. Y el presidente sigue de forma tozuda que no quiere pedir ayuda internacional. Este decreto lo aprobó él, él está matando nuestra naturaleza y nuestra tierra en la Chiquitania y nosotros tenemos que hacer algo. Pedimos y clamamos ayuda a todo el país que nos ayuden para poder salir adelante. Yo considero una verdadera vergüenza de parte de la oposición que quiera hacer política con un acto desgraciado, que quiera hacer política con el dolor de la gente, esté tratando de politizar este hecho solamente por ganar un rédito, como miras a las elecciones nacionales. ¿Qué investigación han realizado ellos para llegar a esa conclusión?